Cuando uno hace una obra de teatro, comparte un set de filmación, se arman como familia por todo lo que comparten, ¿no? Y después capaz se pierden con el tiempo, ¿no? Sí, porque cada uno tiene su vida, sus cosas, sus familias, y uno va cambiando de trabajo, armando otras nuevas, entonces sí, se arman distancias. Linda Paola, linda Paola Cruz. ¿Te gusta Paola Cruz también? No, también, no. ¡Vamos a dormir afuera!